Bueno chicos, último, funcionamiento de la máquina. Una vez hemos comprobado la máquina, nos saldrá esta pantalla que pone entrar manguito, ¿vale? Solo podemos aceptar o aceptar, ¿vale? Pero no lo vamos a conectar al paciente. Vamos a configurar los presets antes de conectar la CTA, que es esto de aquí, recuerdo, al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, le damos a aceptar y nosotros vamos a trabajar con todos estos parámetros, ¿vale? Todo esto de aquí van a ser mediciones y esto nosotros no lo vamos a tocar. Se van a alterar en función de lo que nosotros programemos aquí. Entonces, en un paciente COVID funcionaremos con una FIO2 al 100, un caudal inspiratorio de 14, una relación IE de 1-1 y una presión máxima de 25 y una PIP de 10, de entrada, ¿vale? Entonces, para poder preconfigurar todo esto, dado que los presets iniciales están hechos para quirófano de otorrino, primero tenemos que cambiar los límites de alarma prefijados, ¿vale? De manera que vamos a poner que el volumen máximo que podamos dar al paciente sean 900, ¿vale? Que no es lo que le vamos a dar, pero bueno, que tengamos ese margen. Un volumen mínimo de 250. Una presión máxima de 45 y una EEP, que es la presión al final de la expiración, máxima de menos 5, ¿de acuerdo? Entonces, la gracia de este respirador es que nos va a hacer una expiración activa. Es decir, vamos a controlar cómo entregamos el aire en la inspiración y en la expiración. No va a ser pasiva, como en el resto de modos de ventilación mecánica conocemos hasta la actualidad. Ahora, una vez ya tengo los límites de alarma fijados, lo que voy a hacer va a ser cambiar los presets para adaptarlos a paciente COVID. Lo que os decía, aprieto FIO2 al 100, que también puedo arrastrarlo, caudal inspiratorio de entrada 14, una relación IE de 1-1 que no vamos a tocar, una presión máxima de 25 y una PIB de 10 de entrada, ¿de acuerdo? Estos serán nuestros parámetros iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, le daremos al botón de iniciar para asegurarnos de que el respirador cicla. Vemos que hace este ruedito, perfecto. Y entonces ya lo que haremos será conectarlo al tubo del paciente, ¿vale? Yo lo voy a conectar al pulmón para que podamos tener parámetros. ¿De acuerdo? Me detecta fuga, le doy a aceptar. Y ahora que ya lo he conectado, el pulmón ya empieza a ventilar. Y hemos de esperar unos cuantos ciclos, entre 5 y 10 ciclos, para que tengamos unos parámetros fiables, tanto de resistencia en vía aérea, como de confianza pulmonar, volumen corriente y una entaida de CO2 que ahora mismo no tenemos porque no lo tenemos conectado al paciente. ¿De acuerdo? Fijaros que el caudal inspiratorio de 14 nos va a dar un volumen minuto de 7. Regla neumotécnica fácil. Es la mitad, mitad inspiración y mitad expiración. Que no es bien bien esto, pero os puede ayudar a la hora de calcular o modificar este caudal inspiratorio. ¿Vale? Presión máxima medida, la PIP medida en el paciente y la frecuencia respiratoria. ¿Vale? Entonces, estos son los preces iniciales. Con estos preces iniciales, nosotros tendremos que calcular cuál es la PIP óptima, por una parte. Lo siguiente es cuál es la driving pressure ideal, que lo haremos después de calcular la PIP óptima. Y me dejo una. Y el flujo necesario para mantener una camnografía dentro de rango. ¿De acuerdo? Entonces, ya los siguientes tres vídeos, que son cómo determinamos la PIP, cómo determinamos nuestra driving pressure y cómo modificamos la camnografía modificando el flujo, porque la camnografía la vamos a modificar tocando el flujo, lo paso en los siguientes vídeos.